Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengo aquí unos cuantos Excel Learning, el chivo LP hecho y lo estoy poniendo en una página web que se llama Montestil y ya que lo estoy haciendo voy a hacer un vídeo de cómo se hace, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es buscar una imagen libre de derecho aquí en Wikimedia Commons de Kali, a ver que me sale, aquí no me sale el... no, este es el dios de Indiana Jones este voy a poner Kali Linux, a ver si hacía justo, ¿vale? Mira, esto es mi mismo Vale, tengo licencia, la puedo guardar desde aquí, tampoco la quiero mucho más grande y ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos la foto, tenemos el LP aquí abierto, lo voy a exportar a SCOT 2004 instalación de Kali Linux una vez que me lo exporta a SCOT, me voy a la página web, es un Moodle, y en el Moodle puedo crear cursos nuevos vengo aquí a administración del sitio a cursos siempre se actualiza crear un nuevo curso esto solo va a ser la instalación Kali Linux instalación, nombre corto Kali Linux esto pertenece a voy a poner informática general general de categoría quería seguridad pero bueno, lo voy a buscar una categoría que sea seguridad número ID vale la imagen cojo la imagen y la pongo esta imagen va a salir aquí los cursos vale esta es la imagen que va a salir aquí y la que ponga ok para que se pueda reconocer cada curso formato del curso luego formato de cápsulas le voy a poner una olvida nada más y luego si quiero agrego más vale guardar cambios y mostrar esto me lo voy a saltar y yo voy a poner luego bueno primero voy a poner Kali Linux instalación una unidad nada más un curso en formato cápsula un paquete scone y ahí subo el archivo LP que es portado vale este el zip el archivo esconde y aquí está todo vale apariencia mostrar estructura así y lo último que hago es darle permisos para todo vale para todo 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 usuario métodos de matriculación y ya puedo acceder como invitado y con esto que ha terminado el curso y ya las personas pueden acceder desde ahí vale ya